¿Querías algo? Mi maquillaje. Gracias. Maquillarte a ti. Sí. Querida, hay ciertas cosas que ni yo puedo solucionar. Además, ¿por qué quieres que te maquille? Y has conseguido eso así. Ya. Bueno. ¿Y quién es el afortunado? Mi hermano. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Acepto maquillarte, pero vas a tener que explicarme cómo demonios es que tienes una cita con mi hermano. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué? Tú sabes que no soy tu hada madrina, ¿verdad? Vale. Mira, tengo aquí mi maquillaje porque acabo de maquillarme. Así que vamos a ponernos manos a la obra porque tengo mucho trabajo por delante. Pero está claro. De acuerdo. Vamos a hacer una cosa. Dime que por lo menos te has lavado la cara. Quiero decir, los mínimos espero que estén cubiertos. Vale. Ya salgo. Y todo ese brillo que es de grasa o skin care. Bueno, veo que por lo menos controlas algunos términos. Vale. Puede que no esté todo perdido después de todo. Bueno, pues en ese caso creo que voy a tener que partir de cero. Pero bueno, sí, porque tú normalmente te maquillas. No me suena haberte visto por aquí, la verdad. De donde decías que eras. Ok. Y normalmente, ¿en qué consiste tu rutina de maquillaje? Vale. Vale, pues nada. Sí que necesitas mi ayuda. Vale. Veamos. Mira, voy a empezar a maquillarte y veremos si vas pasando la prueba. No sé si mi base. Bueno, podría ser peor, supongo. Vale. A ver. Así que le conoces ya. Que estoy siendo un poco agresiva, oye. Querida. No se puede tener todo en esta vida, ¿vale? Déjame trabajar. Bueno, ¿y quién le pidió aquí en la cita? Lo cierto es que tampoco tengo muy claro si eres su tipo o no. No he conocido muchos tipos, digamos. Bueno. Bastante bien. Voy a usar un poquito la esponja para que no queden las marcas de la brocha. Oye. Bien. Vale. Vamos a hacer algo. Voy a ponerte un poquito de mi iluminador. Y estoy gastando el maquillaje bueno contigo. Espero que valga para algo. Y... Bien. Bueno. Y... ¿Y cuál es...? ¿Cuál es...? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el...? ¿El clam? El clan. El clan. Luego que vas a quedar. ¿Cuál es el gran plan? lo cierto es que no me esperaba eso supongo que sí que tiene interés en ti después de todo no has debido dormir muy bien esta noche, porque esas ojeras, querida, ya hablan por sí solas nerviosa si es cierto lo que me dices, lo más probable es que no deberías estarlo, o por lo menos no tendrías el porqué es lo suficientemente callado como porque para toda esta interacción ya haya sido bastante así que bueno, supongo que sí le habrás fascinado y dime exactamente qué es lo que tienes tú de especial bueno, sí, eso es lo que dice todo el mundo un poco agraciado, que tiene un gran sentido del humor en serio, escoge otra cosa algo más tendrá que haber, ¿no? voy a sacar mi paleta favorita, ¿vale? y que esto sirva como precedente o lo mejor, o nada bien vamos a ver me has dicho que normalmente no te sueles maquillar, ¿no? pues vamos a hacer algo muy básico, ¿vale? yo creo que voy a hacer algo así con estos tonos bastante normalitos, pero voy a usar esta sombra de aquí, que es una delicia ahora verás voy a empezar por la más clarita que dices, ¿vale? esta esta marroncita cierro un momentito los ojos eso, eso y vamos a poner un poquito de esta sombra por aquí necesito un poco más y un poquito por aquí vale, deja que difumine un poco mejor esta parte muy bien y un poco por aquí eso es vale y ahora voy a hacerte un delineado con la oscura no demasiado supongo algo más bien sutil tira otra vez los ojos y vamos a empezar marcando justo aquí y arrastrando arrastrando vale y ahora desde este lado aquí y arrastrando arrastrando mira un momentito hacia arriba y vamos a poner un poco en la línea de pestañas y a ferias lo cierto es que tienes tienes unos lindos ojos y ahora voy a usar la sombra con brillito ¿vale? eso es justo en el centro del párpado cierra los ojos y a toquecitos a toquecitos a toquecitos a toquecitos me encanta maquillar bueno muy bien es que mira que fabla he tenido que limpiarme un poquito el dedo bien ahora que tenemos así los ojos deja que aterriza las pestañas supongo que querrás que no parezca que no has pegado ojo esta noche lo suponía mira un momentito hacia abajo y ahora esta de aquí un poco de más que la de pestañas y veo que estamos llegando a algún sitio sabes creo que necesito encargarme de tus cejas entiendo que se esté llevando bueno en realidad lo de las cejas en realidad lo de las cejas es un territorio sobre el que me da igual que se ponga de moda el estilo thin brow yo creo que nadie se va a subir a ese carro en realidad y yo entiendo que te guste el bushy brow pero hay que acicalarlo un poco vale así que un poquito de gel de cejas para que no parezca que te asusta el hecho de quedar con alguien y por aquí también mejor la verdad es que sí queda bastante mejor voy a darte un poco de color a la cara porque aunque he usado antes el colorete contigo lo cierto es que te veo bastante pálida no sueles ver la luz del sol ya supongo que ni se os parecéis vamos a ver voy a empezar por las mejillas y vamos a hacer que parezca que la luz del día y tú no sois archenemigas el modo vampiro dejó de llevarse en 2010 nos gusta nos gusta parecer vivos mucho mejor mucho mejor déjame que piense no quiero preguntar porque no quiero conocer la respuesta pero ¿de qué color quieres que te pinte los labios? natural ok supongo que quieres algo que no manche demasiado vale da igual da igual he dicho que no quiero saber cállate vale lo cierto es que no voy a usar mi pintada de los labios favoritos contigo sería raro pero puedo usar este producto de aquí es bastante natural y no mancha cosa que supongo que es lo que esperas da igual hablemos que otra cosa vale vamos a ver no hagas muacas con los labios ¿vale? no es necesario vale ahora lo que necesito es que otra vez eso es y ahora en la parte central vale deja que te ayude con el degradado eso es eso es eso es eso que bonito espera voy a usar mi lápiz de labios esto no fue potente vale vale y voy a delimitar un poquito mejor esta parte tienes una forma de labios muy bonita la verdad voy a seguir solamente la forma no quiero hacerlos ni más grandes ni variar la forma no natural siempre queda mucho mejor y tienes una forma una forma bonita de nada vale voy a poner un par de toquecitos solo de este pinto labios para dar un poquito un poquito más de luminosidad vale no no hagas nada y ahora lo voy a distribuir y difuminar todo a la vez eso a ver está mal que yo lo diga pero está bastante bien creo que voy a usar un poquito del iluminador y voy a aplicarlo otra vez vale porque creo que este look podría usar un poquito más de luz vale y voy a poner una gotita aquí en la zona casi del lagrimal vale lo primero es distribuir esa parte y ahora nos vamos a las mejillas y aquí también en el arco de cúpido mentoncito y la de la nariz hablando de nariz creo que voy a usar un poquito del bronceador para potenciar un poquito ahí solo marcar aquí y aquí sí eso es lo que nos faltaba vale déjame ver si falta algo que podamos equilibrar camuflar supongo que no sí supongo que no puedo hacer mucho más por ti ¿qué ropa vas a llevar? ¿tienes una foto? ¿o? no es que me caigas especialmente bien ni que pretenda darte consejos para que te vaya mejor pero creo que ese no es tu color no ¿estás viendo las ojeras que te hace? quiero decir ya te he dicho que tienes cara de no haber dormido bien en un par de meses probablemente pero no te ayuda esa camiseta ¿sabes qué? mira estamos al lado del centro comercial ¿quieres que te acompañe? para encontrar algo un poquito más apropiado ¿puedes contarlo como un día de compras con tu cuñada? venga coge tus cosas vamos para allí espero que por lo menos me invites a un café sí voy a necesitar mucha cafeína para continuar con el resto de mi día con el resto de mi día Gracias por ver el video.